Las noches son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos Y que recuerdo los que vuelan esta noche de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo Recuerdos que me van llegando a oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo No tengo más que un vago sentimentalismo dulce y triste pero viejo Viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el muro de su casa Donde aparecía corriendo de la mano de su hermana cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise Y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con diez años Como me gustaba Julieta Ararán En ese entonces todo venía y en otros nombres desde el amarla en secreto Hasta el vivir con la confianza en que me amaba tras de sus ojos risueños Siempre se resumía en la frase acostumbrada Y para mí todo lo envolvía en tres palabras ciertas como la verdad Cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo Cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros Negros como noches y largos y largos como inviernos Que nunca acababan de estar cerca ni estar lejos Solo y tan solo a mi lado Y a mi lado les recuerdo Me gustaba Julieta Cuando imaginaba que le amaba de hace tiempo Cuando me escribió que era su amor Cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro Dulce y triste como lágrimas y besos De mejilla y de la infancia y de hace mucho tiempo atrás Me gustaba Julieta Cuando murió su papá y se lo dijeron Cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno En donde decía que me amaba Siempre y cuando fuera eterno como el sol Me gustaba Julieta Cuando la llevaron a vivir con sus abuelos Cuando dejó de ir a clases con su hermana Cuando una tarde como cualquier tarde gris se me fue lejos Lejos más allá de donde van todos los sueños Que han venido desde entonces y esta noche Me repiten que de niño y en las tardes Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Julieta La vida La vida La vida Gracias por ver el video